¡Venga! 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 ¡A ver cómo se baila ahí! Cuando te conocí, eres un vasón de la mañana, en el calor de ventana, en el calor de ventana. Tu vida y la magia, tu vida, tu vida y tu vida, tu vida y tu vida. ¡Venga! Corazón, 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 soy llena de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y yo gracias a la vida y le envío a Dios que no me parece nunca Que quisiera que se luna, que no te quise así Que mi vida comienza Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y yo gracias a la vida y le envío a Dios que no me parece nunca Que quisiera que se luna, que no te quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Y yo gracias a la vida y le envío a Dios que no me parece nunca Y yo gracias a la vida y le envío a Dios que no me parece nunca Gracias Gracias Gracias